¿Sabes realmente si te vas a quedar sin agua? Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Zedapal ha dado a conocer un mapa de calor en donde menciona a través de una serie de gráficos y colores cuáles son los distritos que se van a quedar sin agua a partir del 6 de octubre en adelante dentro de los 22 municipios algunos se quedarán sin agua 24 horas otros entre 24 y 48 horas mientras que otros entre 24 y 96 horas eso quiere decir 4 días exacto pero ¿cuáles son estos distritos específicamente? lo único que tienes que tener a la mano es tu suministro o simplemente saber tu geocalización lo más probable es que sea este segundo paso el que vamos a realizar para saber si realmente te vas a quedar sin agua el mapa se pinta de colores entre ellos tenemos pues el amarillo el rosado y un rosado más fuertecito tirando para rojo cada uno significa el tiempo en que se cortará el agua aunque no es tan preciso porque en algunos casos el amarillo que suele ser 24 horas tiende a variar un poquito y así es mejor abastecernos antes que quedarnos sin el servicio de agua potable el rosado significa que es menos de 48 horas y el rojo o rosado intenso entre 48 a 96 horas por ejemplo si nos situamos en chorrillos veremos que en algunos casos observaremos que tiene menos de 48 horas el rojo intenso mientras que también en otro lado de chorrillos el amarillo tiene entre 48 y 96 horas de igual forma en Villa El Salvador en toda la zona de Lince La Victoria, Lima, Ate, San Juan de Lurigancho, Los Olivos también están los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo incluso esto generaría a veces que haya un tipo de confusión es por eso que también lo que hace Cedapal es colocar una especie de cuadrito con el objetivo de que coloques el suministro de agua estos se encuentran muchas veces en los recibos de agua que te vienen pues mensualmente a tu casa entonces con ese recibo nos fijamos en el número de suministro simplemente lo ingresamos y chequeamos cuánto tiempo vamos a estar sin agua a partir del 6 de octubre en adelante que es más o menos el 10 de octubre que se regularía todo por el cambio de válvula que pretende hacer la empresa de Cedapal bueno espero que te haya ayudado este sencillo tutorial te dejo el enlace también para visualizar el mapa en la parte inferior específicamente en los comentarios fijados para que ahí puedas chequear tus números de suministro y así saber cuándo se restablecerá tu servicio de agua si te gustó este sencillo tutorial dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima